Oh, pago viejo, cuánto te lloro Sendero largo, camino de la arena Junto al estero de aguas mansas Se pierde a lo lejos, bordeando el naranja Cuántas veces me esperaba sentada bien empolvada En la tranquera de su rancho o a las sombras de esa hocedad Desde lejos escuchaba la cocota de mi montado Con atero chapeado, escaraciando al llegar Pasaron años y no te olvido Vives en mi mente lo mismo o más que ayer Si hasta las auroras me traen recuerdos De aquellos días que yo te juré volver Cuántas veces me esperaba sentada bien empolvada En la tranquera de su rancho o a las sombras de esa hocedad Desde lejos escuchaba la cocota de mi montado Con atero chapeado, escaraciando al llegar En la tranquera de su rancho o a las sombras de esa hocedad Con atero chapeado, escaraciando al llegar En la tranquera de su rancho o a las sombras de esa hocedad Gracias.